Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Si supieras cuánto te amo Si supieras cuánto espero Estrellarte entre mis brazos Y decirte amor te quiero Tu mirada me cautiva Tu sonrisa me estremece Con tu voz me acaricia Y tus labios me enriquecen Enamorando de ti Chao